De Juan Gabriel Rocío Durcal y su esposo se han hablado muchas cosas. Que los tres mantuvieron un romance, que Juan Gabriel estuvo con el esposo de Rocío en su casa en España y otras cosas más. Sin embargo, en cierto tiempo las relaciones se rompieron, abruptamente. Las razones, no tan claras, pero sí, recabadas. Pero a pesar de todo ello, Juan Gabriel tenía algo más que decir. Tengo 30 años que nos ha regalado de su voz y de su amor, porque quiere muchísimo a México. ¿Cuál es la razón por la que no acompañó a Rocío en su lecho de muerte después de haber inmortalizado bellas canciones? Sé bien que los dos se entienden y que los dos se ríen. Acompáñame a conocer esta historia. Esta es una nota más de Rocío Durcal. En esta presentación que acabamos de ver, Juan Gabriel y Rocío Durcal sellan esa enorme amistad con un beso. Pero, ¿cómo se conocieron y cómo llegaron a fusionarse? Tomando como base las memorias de Antonio Morales, publicadas en 2008 bajo el título Mucho antes de dejarme. El viudo de la española recuerda que conocieron a El Divo de Juárez en 1975 en una fiesta de la disquera RCA en México. En ese primer encuentro, en el que compartieron mesa, Juan habló con una amiga común, a quien le comentó que deseaba que la intérprete de La Gata bajo la lluvia cantara sus canciones. Me contaron que admiraba tanto a mi esposa, que le llamaban la Rocío, porque la imitaba muy bien. Se podría decir que estaba artísticamente enamorado de ella. Cuenta Junior en su libro. Bueno, finalmente el sueño se hizo realidad. Y en 1977, ya Marietta con una carrera muy bien lograda, lanza a Rocío Durcal canta con Juan Gabriel. Fue tampoco tu cariño, es el primer sencillo que Juan Gabriel escribió a Rocío, pues en el homenaje póstumo que le hizo a la española, lo confesó. Y en 1977, yo le regalé esta canción. Tú querías que te dejara de querer. Y lo has conseguido. El éxito de este primer disco fue tan arrollador, que se vendieron más de 2 millones de copias alrededor del mundo. La fórmula era perfecta, y solo era cuestión de seguir apostando. Rocío se ganó el apodo de la española más mexicana, y Juan Gabriel elevó su estatus como compositor y productor a nivel internacional. Para mí ha sido la etapa más importante en mi carrera. Sinceramente que he estado feliz y muy orgulloso de trabajar a tu lado. Y gracias Alberto. Qué hermosas palabras, ¿no? Eran una pareja musical inigualable, y el público les pedía cada vez más. En total, Juan Gabriel y Rocío Durcal grabaron 7 álbumes juntos con canciones que quedaron para la posteridad. Déjame vivir, porque no me comprendes que tú eres la tristeza y de mis ojos. Ambos realizaron un sinnúmero de espectáculos que les dieron numerosos dividendos y llenos en cada ciudad en las que se presentaban. No obstante, como toda amistad, llegó el momento en el que un conflicto ponía en la mesa la capacidad que tenían para poder mantener su relación de hermandad. Porque te amo, te quiero mucho, te respeto y te admiro. Es una mujer que es muy amiga, por no decir que la mejor. ¿Sabes que nos distanciamos un poco para no mentir, no? Pero pues quizás, quiero decirte que quizás a lo mejor un poco por culpa mía de haber levantado a lo mejor un día el tono más de lo debido. Fue un placer conocerte, tengo que irte, porque ya no me quiero. Rocío, tan española, le gustaba imponer sus ideas. Algo que no le agradaba mucho a Juan Gabriel, quien al parecer no tomaba nada bien las exigencias de la diva. Y en un presunto audio, el mexicano se fue de lengua contra Durcal y España. Incluso, el diseñador y amigo íntimo de Rocío, Mitzi, contó que ese audio solo reflejaba un pedazo de cómo la trataba realmente. Esto último que cuenta Mitzi, refiere al rompimiento fuerte que Rocío y Juan Gabriel tuvieron en 1988. Recuerdan que el mexicano tuvo problemas con su disquera y no le permitieron grabar con Rocío. ¿Y que ella menos cante temas del divo? Pues al parecer, lo inventaron. Y es que su sello contrató al Buki para que le produjera su siguiente disco. Pero ella se negó en varias oportunidades, debido a la reacción que tendría el cantautor de Amor Eterno. Bueno, el álbum vio la luz y se convirtió en todo un acontecimiento, distanciando por completo a la pareja musical. Nuevo disco. Y ella se negaba a grabar, porque decía, es que Alberto se va a enojar y que Alberto este... Deshazte de él, o sea, graba del Buki, que conocía el carácter. Ah, pero antes de este disco, uno de sus primeros distanciamientos se dio en 1981. Sí, Confidencias. Producido por el gran compositor Rafael Pérez Botija. La volvió a colocar en las grandes listas de popularidad, demostrando así por qué fue la artista femenina hispana con más premios que ha recibido a lo largo de su carrera. En una entrevista, Rocío contaba que cuando estaban molestos, se mandaban cartas de un camerino al otro por debajo de la puerta. Yo estaba en Guadalajara, entonces les decía, Juan, no sé cuánto, a ver cuándo nos vemos. Se le ponían por debajo de la puerta. El otro, Marieta, tal, ¿qué tal te va todo? Ya viste las fotos de tus hijos. Así como lo ves. Cuando estaban molestos, enviaban recados por debajo de la puerta de sus camerinos. Sin embargo, un día Rocío decidió dar el primer paso. Apareció durante una presentación del Divo y le pidió disculpas delante de su público. Así fue como en 1997 llega Juntos otra vez. Un disco que parecía ser el inicio de una nueva etapa como dúo. Ambos se elogiaban en público. Se decían compadres. Incluso en este álbum, el mexicano le escribe el destino. Una canción dedicada a Rocío. Como amiga es estupenda. Ella como amiga es muy buena persona. Y además, pues, es mi comadre porque bautizó a uno de mis hijos. Porque las canto con cariño, porque aparte sé que me las hace muy particularmente para mí. Todo lo que tú cantes, Marieta. Así grabarás el directorio telefónico, te va a salir bonito. Es tan hermoso saber. Destino. Esa canción se la dedicó especialmente a ella. Y esa canción encerraba su verdad de ellos dos. Con todo esto, ¿quién podría creer que romperían para siempre? Bueno, pues contra todo pronóstico, así sucedió. Solo se presentaron en Acapulco y Jalisco. Luego cancelaron la gira internacional. Y el público no volvió a verlos juntos. Sin que ninguno explicara los verdaderos motivos de la ruptura. Incluso, la portada del disco es un Photoshop. Porque ninguno quiso volver a verse las caras. Pero, ¿cuál fue el verdadero motivo para tal distanciamiento? Según Shaila, hija de Rocío, el divo se obsesionó con su madre. Copiaba sus trajes. E incluso sus modales. Alguien de su equipo vio el vestido. Y se mandó a hacer una capa igual. Era como una fascinación de que quería ser como ella. También se dijo que Antonio Morales, esposo de Rocío. No comprendía cómo el mexicano iba a España para juntarse con Isabel Pantoja. Y no la visitaba. Aún sabiendo que padecía de cáncer. Que no podía entender cómo Alberto, Juan Gabriel, no hubiera llamado a Marietta. Estaba ya más acercado a Isabel Pantoja. Él vino a visitar aquí a la Pantoja y no vino a ver a mi madre. Tal vez la versión de una lucha de egos y envidia entre ambos. Habría calmado esa duda entre sus seguidores. Si no fuese, porque en el 2008. El libro Juan Gabriel y yo. Escrito por Joaquín Muñoz. Su ex asistente. Destapaba una presunta infidelidad. Que no solo ponía en jaque a ambos. Sino al matrimonio entre comillas perfecto. De Rocío y el ex de los brincos. Dicen que es gay. Juan Gabriel es gay. Dicen que lo que se ve no se pregunta, mi hijo. Según el libro. Muñoz afirmaba que uno de los episodios más penosos para la española. Fue haber encontrado a Juan Gabriel en la cama con Antonio. Para reforzar dicha información se apoyó en una fotografía. Donde se le ve a ambos muy cercanos. Esta presunta revelación la hizo dos años después del fallecimiento de Rocío. Que no pudo responder. No obstante, el que sí habló fue Antonio en sus memorias. Donde contó que el mexicano sí coqueteaba con él. Sabiendo que Rocío y él tenían un matrimonio unido. Pero solo quedó en eso. Es una barbaridad. Una invención del secretario para vender libros. Que él mismo desmintió. Pero lo cierto es que Juan Gabriel mantenía conmigo un coqueteo tonto. Aún sabiendo que yo estaba con Marieta. Y que éramos muy felices juntos. Afirmó. Por su parte, Juan Gabriel jamás declaró sobre esta situación. Lo que sí hizo fue a manera de culpa, tal vez, obsequiarle a Shaila, la hija menor de Rocío y Junior, unas grabaciones de su madre. Que nadie nunca ha oído. Lo cierto es que Juan Gabriel y Rocío fueron una de las parejas más hermosas de la historia musical. Lamentablemente, se separaron sin dar ninguna explicación. Ojalá arriba se hayan unido y canten sin cesar el himno de la gloria eterna. Espero que te haya gustado esta nota en línea de tiempo. Si te gustó, no te olvides darle manito arriba y suscribirte al canal, activando la campanita para estar al tanto de más información. Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao.